Sumérgete en un viaje por el pasado que cambiará tu futuro. 365 historias con grandes enseñanzas. Prepárate porque vamos a tener un salto en el tiempo. La noche de los cristales rotos, pero vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Un día clamaréis a Jehová, pero él no os responderá. Por cuanto hicisteis obra malvada. Miqueas 3, 2, 4. Múnich, Alemania. Este día de noviembre de 1932. La noche de los cristales rotos. Duró dos días. Se rompieron escaparates y se golpeó a sus propietarios. Las tiendas fueron saqueadas y quemadas. La mercancía destruida. Bandas de jóvenes nazis irrumpieron en hogares judíos. Golpearon a jóvenes y ancianos y destrozaron sus posesiones, incluidos sus objetos sagrados de culto. 20.000 judíos fueron arrestados. Y al menos 36 hombres, mujeres y niños judíos alemanes fueron asesinados. Esto fue solo el principio, ya que algunos historiadores dicen que el holocausto comenzó esa noche. Lamentablemente, la mayoría de los alemanes no se opusieron a este trato de sus asociados y vecinos. Tal vez, se sintieron impotentes y asustados. O tal vez, creyeron la propaganda nazi antijudía. Tampoco las iglesias protestaron. Una por una se aprobaron leyes. Cada una de las cuales negaba a los judíos otra libertad. Por ejemplo, se exigía a los judíos que entregaran al gobierno todos los objetos de metales preciosos que tuvieran. Joyas, anillos de boda, candelabros, entre otros. Los judíos que vivían en ciudades alemanas tenían que irse a los guetos. Se les retiró el permiso de conducir. No podían salir a la calle después de las 21 horas. Entonces, los líderes alemanes subieron a una reunión muy importante. Los campos de concentración ya estaban instalados en Alemania, Polonia y otros países. Hitler envió una carta diciendo que la cuestión judía tenía que ser resuelta de una u otra forma. La llamaron la solución final. La matanza de todos los judíos comenzaron muchos años de sufrimiento para el pueblo judío en Europa, aunque gran parte del mundo no lo supo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En los años transcurridos desde entonces, muchos han estudiado el holocausto para intentar entender cómo personas comunes y corrientes pueden, a causa del odio, transformarse tanto como para llegar a torturar y a matar inocentes. Por supuesto, el odio no siempre llega a tales extremos. Puede adoptar la forma de pequeños desaires e insultos hacia personas que percibimos como diferentes. Como por ejemplo, adolescentes que no se visten del todo bien, o que a uno le parecen un poco raros por algunos motivos. Simplemente no encajan. Sé consciente de esto en tu propia escuela e iglesia. No te permitas nunca dar ni siquiera los primeros pasos hacia un mal como la discriminación, el desaire, el insulto o el odio hacia las personas que te rodean. Año 2022 ¡Guau! ¿Cuánto hemos aprendido en este salto en el tiempo? Si tú quieres seguir aprendiendo más historias, no olvides conectarte al próximo episodio. Y prepárate porque vamos a tener muchos más saltos en el tiempo.